La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio presentó imágenes actualizadas de los incendios forestales en Australia y pronosticó que las perspectivas son sombrías, pues se han intensificado en las últimas horas. Indicó que en la ciudad turística de Mayakuta, Australia, los incendios forestales rodearon la ciudad costera del sureste y más de 4.000 personas buscaron refugio en la playa, mientras que los residentes describieron la escena como apocalíptica con el cielo volviéndose de un naranja oscuro. Refirió que el satélite Suomi-NPP de la NOAA-NASA capturó imágenes del pasado miércoles de los incendios y el humo resultante que salía en cascada del borde de Australia. Señaló que el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur dijo que existen casi 1.5 millones de hectáreas en llamas y la zona más afectada es Nueva Gales del Sur, mientras el sitio web de Bushfires and Natural Hazard CRC apuntó que la temporada de incendios 2019-2020 está en marcha con múltiples incendios forestales que ocurren desde agosto. La NASA apuntó que Queensland y Nueva Gales del Sur enfrentan graves incendios y que ha habido pérdida de vidas humanas y animales, así como daños a la propiedad y al medio ambiente. Refirió que los instrumentos satelitales de la NASA son a menudo los primeros en detectar incendios forestales en regiones remotas y las ubicaciones de los nuevos se envían directamente a los gerentes de tierra en todo el mundo a pocas horas.